Diputados, tendrá que tratarlo el Senado, habrá que ver si hay modificaciones o no. Tuvimos la posibilidad de dialogar con Emilio Monzó, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y esto contaba luego de que se aprobara el presupuesto 2019. 138 votos fueron afirmativos, 103 negativos y hubo 8 abstenciones. No, lo único que tiene en la pantalla es Inchausti, lo veo acá a la derecha, pero ahí está, bien. El diputado Rossi le pidió una interrupción. No se la doy, Presidente, quiero terminar mi exposición. Todo bien haciendo, todo bien haciendo. Le tiraron a Adrián Granda, le tiraron a todo lado. Diputados. Y fue a hacer un cuarto intermedio, porque se está subiendo el micro. Pero siéntense, que yo la voy a ordenar, tomen asiento. No. Vos, vos estás sabiendo. Le voy a dar la palabra al diputado Rossi cuando todos tomen asiento. Le voy a dar la palabra al diputado Rossi cuando todos tomen asiento. Diputados, por favor. Diputados, por favor. Pasamos a un cuarto intermedio en su banca, de 10 minutos. No podemos continuar de esta manera la sesión. Bien, la sesión de la primera. Vamos a ver que tenemos un periodista, que miramos derecho. Mira, mira. Vamos.